Esta es la lista de alimentos que la reina prohibió en el colegio de la princesa Leonor. La princesa Leonor, 17, la hija mayor de los reyes Felipe Bechica y Leticia Ortiz. Comenzó el pasado 30 de agosto sus clases en el internado UWS Atlantic College, situado al sur de Gales, Reino Unido. En aquel momento trascendió que la reina consorte de España había enviado una recomendación culinaria para el menú del instituto. No obstante, según el español, parece que la sugerencia hoy tiene carácter de mandato real. Las nuevas imposiciones no sólo habrían afectado a Leonor de España, sino al resto de los estudiantes del colegio. Según detalló el diario español el instituto tuvo que eliminar las opciones fritas y se potenció el consumo de verduras, legumbres y pescado. Otro de los agregados fue el pollo, la plancha y mucha fruta. Luego de estos cambios. Se vio cómo el nuevo menú escolar impactó en el costo del colegio, provocando el enojo de los padres de varios escolarizados. Llegó hasta a haber una denuncia de parte de una representante de la comitiva de padres de familia. Según reveló la prensa española, Leticia había intervenido respecto a las comidas cuando Leonor cursaba en el colegio Santa María de los Rosales. No obstante, en el internado se suponía que no iba a poder tener incidencia alguna la alimentación de la futura reina, ni del resto de los alumnos. Sin embargo, parece que la reina ganó la guerra y finalmente incorporó los mismos cambios que en el colegio anterior de Leonor. ¿Dónde había prohibido expresamente las frituras y las minutas? Hasta hace algunas semanas, la hermana de Sofía disfrutaba de un menú en el que se servían innumerables platos llenos de grasa, embutidos y frituras. El desayuno se sirve entre las 7 y 15 y las 7 y 50, luego viene el café a las 10 y 25. La hora del almuerzo está dispuesta entre las 12 en punto y las 13 y 45, y la cena entre las 17 y 30 y hasta las 19 en punto. Para los fines de semana el régimen es más flexible. En el menú de platos que come Leonor existen opciones saludables como también platos que incluyen frituras, papas fritas y huevo frito. Hamburguesas, snacks salados como doritos y dulces de todo tipo, entre ellos M&M y hasta churros.